Hoy paso a mi compañero Dauri Reyes, quien se encuentra en Cotuí. Adelante, Dauri. Gracias, así es. Nos hemos trasladado hasta los centros de votaciones que se encuentran en el Liceo Francisco Enríquez y Carvajal de Cotuí, donde justo ustedes pueden ver la asistencia del 911, que al parecer asiste a una persona que tuvo un accidente cuando se encontraba tratando de sufrajar el voto. Sin embargo, esto no pasa a mayores. Lo que debemos destacar es la rápida asistencia del sistema ante la emergencia. Por el momento son los detalles. Más adelante estaremos pendientes a todo lo que pueda ocurrir durante esta cobertura. Decisión 2020, mediante el proceso electoral que hoy se lleva a cabo. Paso con ustedes al estudio.